Ok, ahora sí, muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jovelkis Montalvo, directora del Consorcio HEDS. Un placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Hoy tenemos un grupo de más de 500 que se han registrado. Al momento ya han entrado 164, sigue en aumento el número, así que vamos a tener un buen grupo. Por tal razón van a ver que no van a poder activar ni su audio ni su cámara para evitar distracciones, pero sí pueden utilizar el chat para hacer, como siempre, sus comentarios y preguntas. Hoy estamos muy contentos porque tenemos nuevamente con nosotros al doctor Albert Troche, director de actividades extracurriculares de la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón. Y no es la primera vez que Albert está con nosotros, pero sí es la primera vez que va a estar tocando este tema, liderazgo para los que buscan marcar la diferencia, que luego les indicará durante su presentación. ¿Por qué la razón de este tema y la importancia de este tema? Así que muchas gracias a todos los que están con nosotros al momento. Siga aumentando el número, ya vamos por 178. Recuerden que como les comenté, para beneficiarse de este webinar es importante que usen el chat para compartir sus comentarios o preguntas. Muy importante. No se preocupen que yo voy a estar pendiente y cualquier pregunta que tengan, yo voy a activar mi audio y le hago la pregunta a Albert para que sepa y pueda contestarla. También manténganse, si de casualidad nos fallase, que puedan activar su audio, por favor, no lo hagan. Manténganse en mute para evitar interrupciones. Y siempre nos preguntan por el formulario para solicitar el certificado, pues pueden acceder en el chat el enlace que se pone para que puedan someter su información. Recuerden estar seguros de que antes de que sometan su forma, esté su nombre correcto y sobre todo su email, porque si el email no está de forma correcta, pues lamentablemente no les va a llegar el certificado, no va a rebotar el email. Así que muy importante, también pueden utilizar su celular, la cámara y pueden apuntar al QR code para que les lleve directo a la forma. Recuerden que en el celular las letras son más pequeñas, así que cerciórense de que escriben de forma correcta su nombre y su correo electrónico para que le pueda llegar el certificado. También les invitamos a que se registren y participen de los próximos eventos que vamos a tener. Ya nos queda, se está acabando ya, ¿verdad? Ya estamos en diciembre, se está acabando el semestre, nos queda un webinar, pero ya estamos programando para el próximo semestre, así que estén pendientes como siempre y ayúdenos a invitar a otros para que no solamente ustedes, sino todos sus compañeros también puedan beneficiarse. El próximo webinar, que es el último de este semestre, se llama Maximizing York College and University Experience, va a ser el próximo jueves, diciembre 7, y este va a ser en horas de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, hora de Puerto Rico y de 3 a 4, hora del este. Y va a ser con Deborah Menier, que era una antigua embajadora de HEDS cuando cursaba su bachillerato en el recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana. Actualmente ella trabaja como un Truman Albright Fellow of the Office of Communication and Outreach en Washington, D.C. y va a estar compartiendo su experiencia con nosotros, así que no se lo pierdan, es el último webinar del semestre, así que los esperamos. Y ya está disponible el programa de nuestro HEDS Best Practices Showcase que se va a estar celebrando en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico los días 11 y 12 de enero del año 2024, que ya está a la vuelta de la esquina, así que ya pueden registrarse. Recuerden que si son estudiantes tienen una tarifa especial, las facultades administradores tienen otras tarifas adicionales y vamos a tener más de 40 presentaciones que incluyen temas sobre acceso a la información, retención, también sobre educación a distancia y un track exclusivo de presentaciones de estudiantes que han integrado tecnología en algunos proyectos de sus clases. Así que les invitamos a que tomen ventaja de esta actividad. Y siempre les recordamos que tenemos disponible en nuestro estudio en Placita el acceso gratuito a la base de datos llamada Peterson Test Prep donde podrán encontrar becas, exámenes de prácticas y los libros electrónicos para prepararse para tomar esos exámenes como el PCAT, el LSAT para los que quieran seguir leyes, el GRE, el NCAT, el DAT, entre muchos otros exámenes. Así que recuerden que para entrar simplemente deben ir a heads.org en el estudio en Placita, bajo online resources, buscan el enlace de Peterson Test Prep y una vez entran ahí, identifican el nombre de su institución, entran y les va a pedir una clave de acceso. El que no conozca la clave de acceso de su institución nos puede enviar un email a info.hets.org y con mucho gusto le damos la clave de acceso. De igual forma, con esa misma clave que le daríamos pudieran entrar también al Peterson Career Prep que esta es otra base de datos pero esta está más enfocada a lo que es hacer búsqueda de empleos e internados. Tiene también unas excelentes herramientas para crear su resumen, tiene también para crear cartas de presentación, entre muchos otros servicios. También tiene tutoriales virtuales y mucha otra información. Así que le invitamos a que puedan entrar y de igual forma, cuando entran a heads.org en el estudio en Placita, buscan la página de Peterson Career Prep y ahí identifican el nombre de su institución, hacen clic, ponen la clave de acceso y de no conocerla, igualmente nos pueden enviar un email. Así que sin más preámbulos, también les recordamos que nos sigan en las redes sociales, saben que estamos bien activos en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook y todo lo que hacemos lo grabamos en video para el que no pueda, ¿verdad? Tenga clases o no pueda conectarse de manera en vivo, pueda entonces ver la grabación. Ahora sí, como nos preparamos para poder presentar al doctor Albert Troche, que es nuestro invitado en el día de hoy. Como les dije, él es el director de actividades extracurriculares de la Universidad Interamericana en el recinto de Bayamón. Como parte de su función, es encargado de proyectos tales como Inter Bayamón Leadership Podcast, el Panama Leadership Camp, entre muchos otros. Ha sido orador en un sinnúmero de eventos especiales, sobre todo del Departamento de Educación, ya que él fue también parte, fue maestro del departamento actualmente, es profesor de la Universidad del Sagrado Corazón también. Y todos los lunes, él es el host del podcast Hablando de Liderazgo con Albert, donde entrevista líderes semanalmente. Él no le dará más detalles, pero si no me equivoco, eso es los lunes en la noche. También Albert me está haciendo la competencia, ha visitado más de 17 países donde ha hecho presentaciones y actividades cívicas, entre ellos países como Japón, Malasia, ahí no he ido, así que Albert sí ha estado, la República Checa, Singapur, Brasil, Colombia, entre muchos otros, y ha publicado en nuestro Heads Online Journal, y también está próximo a publicar su libro, Liderazgo para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia, y hoy vamos a tener la primicia de ese libro a través de este webinar, y estamos muy contentos por eso. Actualmente cursa una segunda maestría en Divinidad en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, y está a cargo del Centro de Estudiantes, el Consejo de Estudiantes, las organizaciones estudiantiles, y otros proyectos asignados por el decanato de estudiantes en la Inter Bayamón. Así que voy a parar mi presentación, y sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes a Albert Troche. Albert, adelante. ¿Escuchan bien allá? Ahora sí, te escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Déjenme saber si ven la presentación desde allá, en el full screen. ¿Sí la están viendo allá? Sí. Perfecto. Pues muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí. No es la primera vez que estoy en Heads, ni mucho menos en el área de los webinars. Para mí es muy emocionante estar con ustedes aquí hoy. Primero porque estoy emocionado también porque tengo dos monitores. Recuerdo que uno de los primeros webinars los di a través de una laptop y fue bien desesperante poder trabajarlo. Pero sí, hoy quiero compartir con ustedes este tema sobre el liderazgo para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia. Y ese es el título de la presentación de hoy. Pero hoy sí voy a necesitar que todos prendan sus cámaras por un momentito. No sé si usted está ocupado haciendo otra cosa, pero hay una dinámica que siempre hacemos, aunque sea a través de la virtualidad. Y si usted ha visto otras presentaciones de este servidor a través de las redes sociales o a través de estos webinars de Heads, necesitamos ir rompiendo el hielo. Así que voy a pedir a los muchachos de producción que me ayuden a tomar los screenshots porque vamos a la dinámica rompehielo de Imita el Emoji. Así que Imita el Emoji y comenzamos con el Imitar el Emoji. Y Imitar el Emoji, el primer emoji que tenemos es ponernos la mano aquí. Así que déjame ver cómo hacemos para imitar ese emoji. Y ahora sí puedo verlo porque recuerdo la primera vez que lo hice no veía a nadie. Ahí veo un par de gente hermosa. Quiero ver a todo el mundo con la manito aquí, así. Tómele foto, tómele foto, tómele foto. Tómele foto. Esto es histórico, esto es histórico. Si usted está abugido lo tiene que pasar bien en este taller. Ahí está. Muy bien. Vamos a la próxima. Oh, vamos a ver esta. Ah, me maría. Ahí está. Ahí está. Tómale foto, tómale foto. Mira. Ahí. El screenshot, el screenshot, el screenshot. Dios mío, así que gente. Ya, ya. Y esta, mira esta, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Esta, vamos a ver. Esos profesores. A ver cómo hacen esa carita hermosa. Mira, a ver. Ese está difícil. Ahí mismo. Ya está. Vamos a ver si me queda otra. Ah, esta es más fácil. Mira, a ver. So, so. Toda la foto allí. Sí, qué bueno. Gracias. Con eso quería, este, ¿verdad? Ir rompiendo el hielo para que la pasemos bien este ratito que vamos a estar juntos. Primero, ¿verdad? Yo soy, como diríamos, este, uno de los mentis de mi querido Joe Díaz. Y me gusta siempre ahorrar el tiempo de nuestra gente. Y aquí, en este sentido, quiero hablarle, ¿verdad? De un tema que siempre me ha apasionado y es el tema del liderazgo. Y hablando de este tema, quería hacerte esta pregunta. Sabía que el liderazgo ha sido un tópico fundamental por más de 100 años. O sea, por más de 100 años siempre hay gente hablando, o ha habido gente hablando de liderazgo. Y la búsqueda en un navegador, entiéndase, arrojó aproximadamente 430 billones de resultados. O sea, y usted puede poner en cualquier red social el tema liderazgo. Le va a salir mucha información. Le van a salir libros de liderazgo. Le van a salir información sobre liderazgo. Si lo ponemos en un navegador o en un buscador, entiéndase, usted lo pone en Google. Y van a salir miles, miles y millones y billones de información sobre liderazgo. Y siempre hay gente hablando de liderazgo. Y un riesgo que nunca lo he asumido, ni pienso hacerlo, es que a veces en estos talleres de liderazgo siempre hacen una pregunta. Y el tiempo me ha dado la razón. Hace poco fui a uno porque si nos apasiona el tema del liderazgo, tenemos que aprender lo más que podamos de liderazgo. Yo soy de los que entiendo que todavía no sé nada de liderazgo, a pesar de todo lo que he explorado en esta corta edad. Y hay algo que cometen en estos talleres que es que hacen esta maravillosa pregunta y es que dicen, ¿qué es liderazgo? Y yo no me quiero arriesgar en ese sentido porque si yo abro el micrófono para preguntar qué es liderazgo, de momento se vuelve una competencia retórica donde todo el mundo quiere dar o presentar su definición sobre liderazgo y al fin y al cabo todo el mundo habló y nos quedamos muchas veces perdidos porque, espérate, entonces, ¿cuál es la definición per se? O sea, que en cierta medida cada persona según su disciplina, según lo que establece y según dónde trabaja, es que establece su definición de liderazgo. Entonces, se han realizado miles de estudios y por otro lado, esta es la parte que más me interesa, es que las corporaciones gastan más de dos billones de dólares en educación y de esos 10 millones se van en liderazgo. Hoy les quiero hablar y les quiero presentar los resultados o lo que exploré y lo que investigué en mi disertación doctoral. La defendí hace tres años en el 2020 en plena pandemia y hice este gran libro aquí. Miren esto, esto es una disertación doctoral, está disponible en ProQuest y en diferentes plataformas, pero es la disertación doctoral y yo les quiero compartir con ustedes qué encontré y qué descubrí en esta investigación. Siempre tienen que haber unas preguntas. Si usted no tiene preguntas en nuestra vida y en nuestra cotidianidad, siempre hay preguntas de que cómo yo puedo resolver o atender alguna situación en mi vida o en nuestra cotidianidad. Y esas preguntas, si las tenemos, cuando tenemos una pregunta, ¿qué esperamos de una pregunta? ¿Una qué? Una contestación. Entonces, partiendo de eso, antes de poder escoger el tema, la crisis estriba en que cuando usted va a hacer una disertación doctoral, usted escoge un tema y a veces tiene la visión de presentar un tema y de momento cuando llega al comité de disertación le dicen cómo estructurar ese tema para que pueda defenderlo en un futuro o en un momento dado para que pueda tener ese título. Y partiendo de esas preguntas, según el manual de disertación doctoral de la institución donde usted decida hacer su doctorado, lo que usted lo hace, doctor, en Arroya Bichuela es un trabajo de investigación sobre un tema que a usted le interesa y que quiere aportar a la academia y a la cotidianidad y a la gente. ¿Cuál es el problema? Mi problema era que yo quería conocer cómo un estudiante, al ser universitario, cuando participa de una organización estudiantil, entiéndase, este grupo voluntario puede crecer como líder. Cuando llegó al comité, el comité me dice, pues mira, espérate, está muy lindo el tema, pero entonces qué estudiante, qué liderazgo, porque existen diferentes estilos de liderazgo, porque es obvio que se desarrolla como líder, pero cómo lo pudiéramos diseminar y poner de una manera más clara para que la academia se entienda y no solamente la academia se entienda, sino que la sociedad puede entender este nuevo descubrimiento o este aporte de conocimiento. Por lo tanto, el tema que escogí en aquel momento es estudiante. ¿Qué tipo de estudiante? Estudiantes subgraduados, pero con el tiempo nos damos cuenta que también los estudiantes graduados crecemos de esa manera. ¿Liderazgo? ¿Qué estilo de liderazgo? Y en este tema yo escogí dos estilos. El estilo de liderazgo transformacional y el estilo de liderazgo de servicio. Y el tema, al fin y al cabo de la tesis doctoral, es percepción del estudiante subgraduado sobre su participación en las organizaciones estudiantiles y su relación con el estilo de liderazgo transformacional y liderazgo de servicio. Para poder entender, y no se me pierdan, es cómo el estudiante subgraduado, al participar, entiendes un estudiante subgraduado, grado asociado, grado técnico, bachillerato, antes de graduarse, siempre decimos subgraduado al que todavía no tiene un grado de maestría doctorado, subgraduado, participa de una organización estudiantil, pero cómo lo relaciona con el estilo de liderazgo transformacional y el estilo de liderazgo de servicio. Por ello vamos trabajando. Cuando usted va a trabajar un proceso de investigación, tiene que tener lo siguiente, y es el marco antecedente del problema de investigación. Usted tiene que saber si ese tema, antes alguien lo ha investigado. ¿Quién ha escrito sobre este tema antes? El planteamiento del problema. ¿Cómo tú planteas ese problema? En ese sentido, ¿cómo yo planteaba ese problema? Que está en la tesis, y una explicación del tema con base en el problema de investigación. Propósito del estudio, ¿para qué lo vas a investigar? La justificación, ¿por qué el tema? ¿Por qué es tan pertinente? Y por otro lado, la hipótesis, ¿cuáles serían los posibles resultados? Y un marco teórico, ¿qué teorías pueden sostener las variables o temas de estudio? Ahí yo traigo una crisis porque, como yo establezco un marco teórico que me ayuda a mí a tener una base para lo que yo voy a estudiar o lo que yo voy a investigar. Más adelante, esto es un principio que les quiero compartir con ustedes, el marco teórico son teorías dentro de un tema en específico que les pueden ayudar. En el caso de mi investigación, utilicé la teoría de la participación de Austin, la teoría del liderazgo transformacional y la teoría del liderazgo de servicio. Esa es teoría enmarcada, ¿verdad? Y obviamente también la teoría de Albert Bandura, con relación a cómo el estudiante aprende en el estilo de la percepción. Pero para poder explicarle a ustedes en Ajoya Bichueli, les quiero compartir, en nuestra vida, nosotros siempre hacemos marco de lo que queremos trabajar. Entiéndase que el marco teórico es el marco del retrato, y sobre ese retrato, sobre ese marco, perdón, tú pones la foto. Y yo quiero compartirte algo para que te lo lleven reflexiones. Y es el Vision Board. Toda nuestra vida colocamos o hacemos siempre un Vision Board, y es importante que hagamos un Vision Board. ¿Y a qué me refiero con el Vision Board? Es como en el marco de tu vida, entiéndase ese marco teórico, las teorías vienen siendo lo que tú haces en tu cotidianidad. Tú estás colocando las fotos de cómo te visualizas en un futuro, dentro de tus metas académicas, dentro de tus metas profesionales, dentro de tus metas personales. Y ahí te estoy preguntando, y te presento, ¿verdad? Y te doy esta primicia de cómo tú te ves, y cómo es ese marco de tu vida. Organizaciones. Vamos a hablar del tema que a mí tanto me apasiona. ¿Por qué las organizaciones? La ley número 179 del 30 de julio de 1999 en Puerto Rico, establece que el ingreso a una universidad simboliza una etapa trascendental en la vida de nuestros jóvenes, y este evento implica un crecimiento intelectual y proyecta un desarrollo social en el joven como individuo. Esta transición marca el inicio de la trayectoria que tomará al estudiante para convertirse en un profesional o trabajador de provecho para la sociedad. En otras palabras, en ese momento el joven se está proyectando su futuro como un adulto o integrante de nuestra sociedad. Entiéndase que las organizaciones estudiantiles han existido de por siempre y son parte de la universidad. Y a mí lo que siempre me llama la atención es qué motiva al estudiante participar de una organización estudiantil cuando el estudiante viene a la universidad para obtener una meta académica. No viene a obtener otras metas, sino simplemente una meta personal que es la meta académica. Pero me llama la atención el cómo lo complementa con una vida extracurricular. Entiéndase que con todo el trabajo que tiene la universidad, le añade el trabajo de la universidad, es el parte de una organización estudiantil. Como decimos acá en Puerto Rico, como si no tuviera más nada que hacer. Y eso siempre me llama la atención porque el estudiante qué está buscando, cuál es su intención. Siempre lo he dicho en las presentaciones, usted no puede poner en un resumen que usted es buena persona, que usted es humilde o que usted es líder, porque también es un tema ambiguo. Pero el que usted coloque que es parte de una organización, entiéndase, si usted está en la universidad y usted es parte de una organización estudiantil, usted le está dejando saber a su patrono, a su futuro empleador, que usted tiene cualidades de liderazgo y cualidades de servicio. Porque cuando usted va a buscar trabajo, el patrón no está buscando cualidades de sana convivencia entre sus empleados. Porque si voy a tener una persona que me va a dar problemas mientras estemos trabajando, pues para qué lo voy a contratar. Al contrario, si me dice que dentro de sus actividades o su vida extracurricular saca tiempo para servir a la comunidad, saca tiempo para crecer como líder, saca tiempo para ir a vender donas, saca tiempo para ir a vender en las empanadillas, pues está dándole saber que tú estás dispuesto a alcanzar las metas por lo cual tú quieres trabajar o lograr en esta vida. Y me llama mucho la atención esta ley, porque esta ley surge para poder organizar y estructurar las universidades o las organizaciones estudiantiles. En Puerto Rico hay una historia espectacular y hay mucha riqueza con relación a las organizaciones, porque en un momento dado había unas organizaciones que se establecen, ¿verdad? Gracias a la gente rinda de la familia griega, que han aportado mucho a este país, pero ellos tienen una logística para usted poder ingresar a estas organizaciones, que son unos temas de iniciación. Con esos temas de iniciación, en algunas ocasiones, no estoy diciendo que todas, muchas de estas organizaciones violaron, ¿verdad? En cierta medida, el bienestar integral de los que querían ser parte a través de un proceso de iniciación. De ahí en adelante, luego que surgieron varias situaciones lamentables con estos estudiantes que querían ser parte de estos grupos, pues el gobierno estableció esta ley donde dice, espérate, no, las universidades me tienen que mostrar un registro de las organizaciones que ustedes tienen y cuál es el proceso de iniciación y que no se vuelva un proceso de iniciación hermético. Para que entonces usted pueda ser parte de una organización estudiantil y ahí es que entra el proceso de liderazgo. En ese sentido, ¿por qué? Es bueno que usted participe de una organización estudiantil. El trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común consiga resultados poco comunes. Usted opta o decide participar en una organización estudiantil. Nadie lo obliga a usted a participar de una organización estudiantil, ni es parte de su currículo. Usted viene aquí prácticamente, como le digo a mis muchachos de Inter Bayamón, a obtener su bachillerato. ¿Por qué usted decide participar de una organización estudiantil? Dentro de ese proceso, a mí me llama la atención porque hay unas organizaciones estudiantiles, porque este tema de las organizaciones estudiantiles que se da en las universidades, también se da en las escuelas superiores. Por lo tanto, usted no viene con una percepción nueva cuando llega a la universidad. Al contrario, usted es seguro en la escuela elemental participó en un club. Y en ese club, luego cuando llegó a la escuela superior, también participó de otros clubes. Y les quiero compartir esta imagen. Y no sé si alguien en el grupo conoce alguna de estas organizaciones. ¿Alguien me lo puede describir en el chat? ¿Alguien conoce alguna de ellas? Mira, a ver. Sí, está un Gustavo dice, bueno, puso un corazón. Josephine también dijo, sí, que Deca conoce, Johanna, Deca. Otros hablan de la FCCLR. Mira eso. Este, que esas son las futuras camaderas de habichuelas. No. Casi le decían cuando yo estaba en la universidad. El grupo, el Club Ahead. Ajá. Este, si fue parte, que Alianquiz dice que fue parte de Skills USA. Skills USA. Mira, mira, nada más yo colocar el logo de estas organizaciones, me llama la atención que alguien le puso un corazoncito. Y estas son organizaciones estudiantiles, que muy bien lo especifica aquí, Career and Technical Student Organizations, que son organizaciones adscritas a las escuelas vocacionales o escuelas con ofrecimientos vocacionales o ocupacionales. Entiéndase, que antes de que usted llegara a la universidad, que yo me fui primero por la universidad, usted, cuando era parte de alguno de los cursos, específicamente si usted era parte de comercio, usted sabe que usted iba a participar de FBLA o futuros líderes del comercio de América y llegaban con su jaquetito. O sea, había algo que los distinguía entre todos los estudiantes de la universidad, de la escuela, perdón, cuando había una actividad. De cara a otros, Skills USA, los del jaquet rojo. OSA, que hace poco estuvieron aquí con nosotros en Interbayamón. FCCLA y obviamente Agricultural Education, que es FFA, que fue una de las que yo estuve participando. O sea, que mi pasión por las organizaciones estudiantiles surge desde la escuela superior, porque a mí no me obligaban a ser parte de la organización. Usted decidía si quería ser parte. Y si en algún momento dado algún profesor le daba los puntitos por usted participar, usted decidía en qué competir, en qué participar y qué posición de liderazgo asumir si quería ser parte de la junta o de la directiva. O sea, cada contexto es diferente. Pero estas son organizaciones que a mí me llaman la atención porque son organizaciones las cuales yo llamo y descubrí dentro del proceso que son intercapitulares. ¿Qué son intercapitulares? La misma palabra dice que tienen varios capítulos alrededor de Puerto Rico o a nivel nacional. También hay otras organizaciones como los Seminarios de Vida Estudiantil, que se conocía con los trabajadores sociales, los futuros orientadores o los estudiantes orientadores, que eran los estudiantes que asumían. Cada escuelita tenía sus propios clubes, pero a mí siempre me han llamado la atención y siempre promuevo la participación en organizaciones estudiantiles intercapitulares. ¿Por qué siempre o promuevo en cierta medida su participación en organizaciones estudiantiles intercapitulares? Porque las organizaciones estudiantiles intercapitulares, usted sale de su escuela. Usted sale de su universidad. Entiéndase que hay un capítulo en esta escuela y un capítulo en otra escuela. Hay un capítulo en esta universidad y un capítulo en otra universidad. Por lo tanto, la experiencia de usted conocer gente, además de conocer la gente en su núcleo escolar o universitario o académico, pues se expande para que usted conozca a otras personas. Las experiencias con estas organizaciones que les estoy presentando y este gran ejemplo es que usted comienza a conocer más gente de su escuela, más gente de su región. Entiéndase, cuando son regiones educativas, pues conoce las regiones, la gente de Subore, que es la región de Mayagüel, la región de Ponce, más conoce a nivel estatal. Y si tiene la oportunidad de seguir creciendo, pues conoce todos los estudiantes que están haciendo lo mismo que usted hace pero en otras partes de Estados Unidos. Yo les puedo contar mi experiencia en FFA y en FFA, los futuros agricultores de América, ellos tenían un coro. Y yo dije, pero espérate, pero aquí lo que hacen es sembrar yuca. Entonces yo participé de esa organización y tuve la oportunidad de participar en el coro. Entiéndase que esta organización de agricultura me introdujo a la música y me ayudó a mí a conocer la música y apasionarme por la música, que fue lo que me llevó a mí a estudiar lo que estudio hoy. Entonces, o sea, lo que estudié en bachillerato y maestría. Y esa organización en su convención que reúne los miles de estudiantes de diferentes partes de la nación, inclusive uno que otro capítulo que está fuera de Estados Unidos, pues se reúnen allí en esa convención y resulta que también tienen un coro y tienen una banda. O sea, que tienen una oportunidad de usted crecer mucho más allá que el área académica la cual usted está estudiando. Ahora, cuando trabajamos con las universidades, miren aquí, aquí les presento todas las universidades. No sé si hay gente de interagresivo aquí. Hay gente de interagresivo. Miren si usted está en la foto allí. Miren allí. Sí, esta fue la oportunidad que tuvimos de participar con los compañeros de la Iniciación Conjunta de las Organizaciones Estudiantiles de Interagresivo. Les comparto la foto porque esto es la vida estudiantil. Ya la hablé. Sí, hay gente. En la escuela superior. Aquí les estoy compartiendo cómo lo vivimos en una universidad. Y me encanta porque recibo el compartido con ellos en varias ocasiones y siempre hacemos los chistes de las cosas que pasan cuando estamos trabajando en una organización estudiantil. Y yo les hablo de los síndromes. Les hablé del síndrome. Hay un síndrome que yo le llamo o no me dejen sola porque cuando tengo que vender unas donas pues de momento nadie llegó a ayudarme a vender con las donas y me quedé yo vendiendo las donas yo solo porque nadie me ayudó, etcétera, etcétera. Y todo lo que pasa es decir, todos estos malos datos que uno vive en el liderazgo voluntario donde usted no está recibiendo una paga, simplemente usted decidió añadirle a su agenda esta responsabilidad. Y por su liderazgo usted hace que las cosas pasen y usted hace que se lleve a cabo los objetivos que usted estableció en su plan de trabajo durante su organización. Y lo bueno de esto es, para ir en cierta medida adelantándole el final de toda esta historia, es que como usted nadie lo obligó para esto, usted está desarrollando estresas, habilidades y capacidades que usted va a necesitar en su vida y que usted va a necesitar en su cotidianidad y en todo lo que usted hace en el trabajo. Algo que estoy viendo aquí mucho con mis estudiantes es que vemos el proceso burocrático administrativo que establece nuestra institución que no tiene nada de malo porque a veces ellos se frutan ah, que quiero hacer las cosas y yo pues, bienvenido a la vida porque cuando tú vayas al campo laboral y quieras hacer una actividad aún en el gobierno, aún en el campo empresarial, vas a ver que los procesos burocráticos o los procesos de permisología para poder alcanzar las cosas pues usted tiene que desarrollar paciencia, tiene que desarrollar buenas habilidades de redacción, tiene que desarrollar buenas habilidades humanas para que pueda llevarse con la gente y sobre todo esto está enmarcado en lo que hablamos de liderazgo y esto es lo que establece que aquí yo estoy de nuestras universidades si sumamos los números de todos que son socios o miembros de GES o a quien se compartió esta información aquí no tenemos todos los que son participantes si usted se da cuenta cuando usted va a cualquier recinto un brigo ejemplo y lo puedo hablar porque trabajo aquí aquí tenemos que doler tres mil a cuatro mil estudiantes pero yo tengo un por ciento de esos estudiantes que participan de las organizaciones estudiantiles entiéndase que no todo el mundo aprovecha estas oportunidades de poder crecer como líder estudiantil y poder mirar hacia atrás cuando te gradúes con la satisfacción de que sí me viví la vida estudiantil y de ahí es que vienen las frustraciones que he encontrado mucho en este proceso donde hay gente que me dice que a mí nunca me hablaron de todas las oportunidades que tenía y todo lo que podía hacer o que yo estudié en una universidad que era pequeña o que yo estudié en una universidad que estaba en el campo y no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro y llegan estos procesos de frustración pero es que si tú no buscaste si tú no exploraste si tú no tocaste puertas si tú no te moviste pues otros se desarrollaron y tú no y de ahí es que viene la frustración otro punto ¿qué debo considerar antes de ser parte de una organización? y esto también yo lo comparto y a mí me lo voy a adelantar porque es bueno que usted sepa qué debe considerar antes de ser parte de una organización porque probablemente usted es parte de una organización y usted se identifica con algo que estamos hablando aquí hoy o probablemente ya usted lo pone en práctica o ya usted lo hace y es que usted debe considerar lo siguiente antes de ser parte de una organización esto se lo digo porque si no es parte de una organización estudiantil usted debe considerar esto de ahora en adelante el nombre de la organización ¿cuál es el nombre de la organización? ese nombre ¿tiene nombre la organización? entiéndase la gente en la universidad la gente en Puerto Rico la gente en el mundo la gente sus compañeros conocen la organización ¿tiene nombre la organización? hay universidades recintos que tienen organizaciones estudiantiles que usted dice wow todo el mundo es parte de eso tú tienes que ser parte de esta organización yo conozco esta organización que probablemente no sea intercapitular pero sí sea reconocida porque es única en esta institución o en este recinto hay una universidad muy famosa en Texas que es reconocida por el Sheer Leader y no es que sea el especialista el Sheer Leader es una universidad común y corriente pero el nombre que tiene la universidad es gracias a este equipo de Sheer Leader que ha logrado el nombre entonces la gente a veces quiere estudiar en la universidad aunque no sea en Chile y ha sido la estrategia de reclutamiento y retención en esta universidad en Texas ¿cuál es el nombre de la organización? antes de participar pregúntese el nombre ex alumno ¿qué personas fueron parte de esta organización que es considerable hoy día? entre ellos si hay un líder político prominente si hay un líder eclesiástico prominente si hay un líder empresario prominente si hay un profesor prominente si hay un líder que haya marcado la historia o sea reconocido o sea espérate y si usted se da cuenta cuando usted participa de una organización o ve muchas de estas que son intercapitular que tienen oficinas centrales pues le dicen tienes que ser parte de esta organización porque el presidente tal fue miembro de nosotros ¿qué ex alumnos fueron parte de esa organización que a usted le interesa participar? porque el mero hecho de que usted vea de que hay alguien que ha aportado a la organización y fue ex alumno o es ex alumno perdón pues le deja saber usted que mira la calidad de persona de quien es él mira él fue parte de esta organización él fue parte de esto fue líder fue presidente para tal año ¿qué ex alumno? cuota e inversión este tema es muy serio y este tema pues quiero compartirlo en este sentido porque recuerde que usted está invirtiendo de su dinero personal para poder ser parte de una organización hay organizaciones que le piden cuota y hay otras organizaciones que no le piden cuota si yo voy a pagar o voy a invertir ¿qué yo gano a cambio? el PIN el certificado alguna tarjeta mi nombre aparece en un roster donde los demás vean que yo soy parte de esta organización soy aplicable o candidato a becas por el mero hecho de participar de esta organización estudiantil ¿qué yo voy a invertir? porque si me están cobrando una cuota hay organizaciones que cobran una cuota de 20 al año pero hay otras que cobran 20 mensual ¿está bien? yo te pago los 20 mensuales ¿pero qué yo voy a obtener si estoy pagando 20 dólares mensuales que 20 por 12 estamos hablando de cuánto ya ya se nos fueron un par de pesos allí y usted tiene que entender que usted es prácticamente estudiante universitario y tiene que ser sabio comedido con las inversiones que usted hace o en que usted invierte su dinero ¿por qué se pagan esos 20 dólares mensuales? porque lo sé porque un ejemplo un club rotario o un club de leones en un pueblo usted paga esa cantidad de dinero por cuota pero le da un standing en la ciudad y también las reuniones que ellos hacen pues hacen unas reuniones como si fueran de gala cuando se unen a los miembros entiendas que le dan comida le dan esto le dan lo otro y usted ve el fruto de esa inversión que usted está haciendo en la organización si usted lo hace para una organización estudiantil ok pues estoy pagando esta cuota para que mi nombre aparezca a nivel nacional porque para el roster porque si hay una competencia más adelante pues mi nombre tiene que aparecer en el roster que es decirle esa lista de todos los que son miembros de la organización tiene que pensar muy claramente y verdad de ser comedido en por qué me están cobrando esta cuota y para qué lo estoy utilizando ese dinero porque muchas veces la cuota puede que sea alta pero la asegura usted una comidita o una fiestecita hay dos opciones el que te cobra bastante o la organización que opta por cobrar bastante pero cubren varios gastos y durante el año pues no te piden nada para la fiesta de navidad porque todo se cobró al principio si te cobramos 100 dólares pues mira ahí tienes seguro la fiesta de navidad tienes la fiesta de los otros no tienes que pagar más nada hay otros que te piden 20 dólares o no te piden ninguna cuota pero si paga la fiesta de navidad tú tienes que llevar los doritos o esta tiene que llevar los vasitos o esta tiene que llevar los platos o sea que también usted tiene que pensar muy bien en la organización en que usted vaya a participar cuánto es la cuota y cuánto es la inversión intercapitular ya se lo he mencionado el tiempo cuánto tiempo lleva esa organización en el país o en la universidad se acuerdan que le hablé del nombre al principio cuánto tiempo lleva ya muchas de estas organizaciones estamos hablando de FBLA o FLSA FFA tienen ya alrededor de 85 años en ruta a sus centenarios si es una organización centenaria puede ser una navaja de dos filos o que tenga demasiada historia y que los viejitos no me dejen trabajar o crecer como líder influyan en lo que yo quiera hacer o la nueva puede que sea una experiencia espectacular porque usted está siendo parte de la historia de levantar esta organización en la universidad pero probablemente todos estos procesos de inmadurez lo estemos enfrentando por ser una nueva organización pero el tiempo es muy importante en estos procesos cuando usted va a ser parte de una organización estudiantil y más allá de eso cuánto tiempo hay dos vertientes en esta variable cuánto tiempo le van a sacar a usted para su participación en esta organización entiéndase es una organización que se reúne todos los días porque se reúne todos los días y no nos podemos reunir una vez al mes cuántas actividades hace la organización estudiantil al mes que yo pueda participar porque recuerde que usted es estudiante universitario y el estudiante universitario tiene que hacer fácil cuatro o cinco clases unas clases son variadas unas las tiene aquí otras tiene acá pero entonces si hacen actividades todos los días yo no puedo participar de todas ¿qué hago? hacen una actividad al mes ok esa actividad ¿cuánto tiempo va a consumir? ese taller dura tres horas cuatro horas ¿por qué tantas horas? me van a dar un certificado de educación continua que yo lo puedo utilizar más adelante el tiempo como yo lo puedo administrar con mi responsabilidad académica con mi responsabilidad fuera de la universidad porque yo estoy seguro que si usted participa en una organización estudiantil apuesto a todo a que usted también participa en la iglesia participa en otras actividades fuera de la universidad y lo complementa como si no tuviera más nada que hacer y se mete a otra el tiempo yo participé de una organización que se reunía dos veces al mes y yo decía pero ¿por qué tanta junión? tanta junión ¿qué yo hice? cuando me tocó ser presidente de esa organización pues una sola junión y vamos a tocar el tema administrativo y el tema de un taller por lo tanto obligué a que la organización en una hora cumpliera con todo para aprovechar bien el tiempo porque como le dije al principio si el tiempo yo lo pierdo entonces ¿para qué yo me conecté a un webinar? hoy un viernes cuando pude haber estado viendo Netflix adelantando trabajo en la oficina son cosas que uno se tiene que preguntar ¿cómo puedo administrar bien el tiempo? y si esa organización no me va a ayudar a administrar bien mi tiempo o aprovechar bastante el tiempo si nos vamos de gira ¿para dónde vamos a ir de gira? ¿en qué conlleva esa gira? ¿de qué nos sirve ir a San Juan? un viaje de dos horas yo que vivo en San Germán y trabajo en Bayamón dos horas y di vuelta ajá ¿para qué fui? ¿a un taller de qué? ¿qué obtuve? o sea el tiempo es muy valioso y usted tiene que pensar eso también cuando va a ser parte de una organización liderazgo transformacional para entrar a otro tema es importante este liderazgo transformacional lo trabaja BAS y aquí lo abarqué en la investigación porque este estilo de liderazgo tiene cuatro dimensiones pero más allá de eso ¿se acuerdan que les había al principio de cuando usted busca el tema de liderazgo en las redes sociales aparece bastante cuando usted profundiza y va a un estilo de liderazgo entiéndase liderazgo transformacional es uno que aparece en más de dos mil quinientos resultados y los resultados son aún más dramáticos cuando se busca en Google Scholar si usted conoce Google Scholar es un buscador académico como todo lo busco informando que más de cien mil resultados para artículos académicos relacionados al liderazgo transformacional y obviamente no les quiero abarcar mucho el tema porque mi batalla en el proceso como líder estudiantil era que yo no encontraba recursos y ahora sí hay más recursos porque usted tiene si hay gente como Albert Roche que se encarga a investigar el tema y hay gente espectacular que también hace lo mismo que este servidor que le pueden ayudar a usted a usted crecer como líder estudiantil pero en mis tiempos cuando yo estaba en FFA en la Jai y cuando estaba en la universidad yo no encontraba información ni libros ni videos ni nada que me ayudara a mí a ser un mejor líder estudiantil y de ahí es que surge esta pasión por ello el liderazgo transformacional y formado más de 100.000 resultados en ese aspecto esto está dividido en cuatro dimensiones y las cuatro dimensiones están aquí presentadas influencia idealizada estimulación intelectual conciencia individualizada y motivación individualizada no les quiero abarcar el tema después les voy a decir dónde lo pueden conseguir está en mi libro que ya mismo se lo presento y para no profundizar y se abujen tanto porque tiene una parte académica pero es una visión más gerencial cómo el líder promueve la estimulación intelectual entre su gente la conciencia individualizada la motivación individualizada y la influencia individualizada dentro de su equipo de trabajo y si usted se da cuenta y lo va a descubrir más adelante usted cuando es parte de una organización estudiantil y es líder de una organización estudiantil usted tiene que promover o sin darse cuenta lo está promoviendo estas dimensiones del liderazgo transformacional en su cotidianidad en lo que usted está haciendo y cuando usted vaya al campo laboral o vaya a emprender otro proyecto va a ver que usted desarrollarse en estas cuatro dimensiones le va a servir de mucho otro de los temas que toqué es el liderazgo de servicio obviamente es un tema muy espectacular y medular y podemos estar hablando toda la mañana sobre el liderazgo de servicio y el liderazgo de servicio viene de Robert K. Greenleaf que habla y especifica la importancia de que y esto está de moda ahora ahora el tema después de lo de mucho tiempo para acá casi siempre y por reglamento en nuestras universidades especialmente y puedo hablar por donde trabajo que la Universidad Interamericana de Puerto Rico cada estudiante tiene que cumplir o una organización estudiantil tiene que cumplir con un proceso donde haga servicio comunitario y haga un impacto comunitario entonces algo que yo digo en el libro o que pude decir en el libro que no puedo decir en la disertación entiéndase acá que puedo decir acá ahí está ahí más o menos en el libro que ya mismo se lo presento es que si usted va a participar de una organización estudiantil que no promueve el servicio comunitario pues una pregunta clave para que usted parte de esa organización y quizás usted dice espérate que no fuimos a la playa a recoger basura ni fuimos a limpiar el patio de Doña Fela que lo tenía sucio ni fuimos no se tiene que marcar en el liderazgo comunitario exterior probablemente un proyecto de servicio comunitario que es comunitario valga la redundancia en la comunidad universitaria a cuantos estudiantes compañeros usted impactó no tenemos que irnos fuera de la universidad porque probablemente algún compañero suyo quizás se acostó sin comer pues que buena estrategia que usted como líder estudiantil usted establezca mira aquí en el consejo de estudiantes que es la principal organización estudiantil según el reglamento de la universidad entreamericana tiene una lacena comunal y un estudiante que enfrente a alguna situación que no tenga dinero para ir a la cafetería o que no pudiera comer puede ir al consejo de estudiantes y ahí come y tiene maruchanes y tiene mac and cheese que lo preparan en el microondas tiene caprizone tiene monchi o sea no tenemos que estar pensando solamente en hacer ese impacto comunitario estos proyectos de gran envergadura fuera de la universidad que son necesarios y si vale la pena hacerlo pero si ese proyecto a usted se está complicando mucho la vida pues pregúntese ha impactado la vida de alguien en su universidad ha servido a alguien que está cerca suyo es como en este ejemplo trabajamos también en la iglesia que a veces queremos irnos de misiones o queremos irnos a otra parte del mundo y probablemente en el barrio donde está ubicada nuestra iglesia no hemos hecho nada entonces ¿de qué nos sirve servir a las naciones con todo el respeto y no servir a la primera nación que yo tengo a la vuelta de la esquina por lo tanto ese liderazgo servicial si esa organización estudiantil a la cual usted decidió participar de manera voluntaria que nadie lo obligó no promueve el liderazgo de servicio pues tiene que considerar su participación en la misma o simplemente traer la iniciativa de servir a los demás y esta frase siempre me encanta y siempre la utilizo en todos mis talleres si no estás haciendo la vida de alguien mejor entonces estás desperdiciando tu tiempo si recuerdan que le hablé al principio del tiempo cómo estamos haciendo la vida de alguien mejor el liderazgo de servicio tiene un sinnúmero de características cuando yo lo traigo al comité de incertación doctoral lo que hicimos fue resumir todas estas características porque iba a ser muy complicado en el sentido de que obviamente para poder obtener una data o una información pues se tiene que crear un cuestionario y ese cuestionario pues tiene unos ítems o unas preguntas que es como si un survey o una encuesta y para que no fuera tan complicado entiéndase que de momento yo les pido a ustedes que me llenen un survey de 50 páginas pues entonces no va a querer participar del estudio entonces ¿dónde yo voy a hacer la data para poder justificar o aportar a la academia en la investigación? pues el liderazgo de servicio lo resumimos en tres características que es concienciación sentido de comunidad y alto nivel de compromiso hay una frase que a mí me encanta y la comparto con ustedes hoy que uno siempre se tiene que preparar para lo peor para poder dar lo mejor si usted se prepara para lo peor usted siempre va a dar lo mejor y obviamente vivimos en tiempo yo creo que la pandemia nos enseñó bastante y algo que a mí me enseñó la pandemia es yo que soy tan planificador o trato de planificar mis cosas ese fue el año en que más planifiqué y si yo les muestro los planes que yo tenía para ese año ese año iba a transformar el mundo a cambiar el mundo pero obviamente vino la pandemia y nos enseñó a suspender a cambiar de planes a trabajar otros sentidos y otras cosas una de las talleres que surgió allí que es otro de los webinars es liderazgo estudiantil en tiempos de COVID-19 o sea jamás me imaginé y esa presentación está disponible que fue aquí mismo en HEDS el lanzamiento de un webinar de liderazgo estudiantil en tiempos de COVID-19 y allí comparto un montón de oportunidades de cómo usted puede servir a la comunidad y cómo usted puede desarrollarse como líder que nos cuide si viene otra pandemia o cómo lo pudiera hacer desde su casa o sea que no hay excusa si usted está estudiando completamente virtual o usted probablemente no sea un poquito antisocial no quiera compartir con la gente aún hay oportunidad para usted para que usted crezca como líder dentro de este campo de las organizaciones estudiantiles investigación te comparto en el libro mi mi experiencia de la investigación y cómo trabajamos en la inter este proceso de investigación y te doy un par de tips de cómo lo pudieras trabajar porque es importante y si te das cuenta trate o trato de marcarte todo lo que viví en este proceso de visitación doctoral con la vida y es que con la vida o sea no sé si se dieron cuenta que cuando hablé de que usted tiene que explorar antes de ser parte de una organización usted yo le estoy incitando a usted a que haga una investigación de la organización y que es una investigación es algo que usted busca indagar para poder justificar el que usted vaya a ser parte de esa organización o sea que usted antes de usted entrar en una organización usted hizo un proceso de investigación usted entrevistó ahí yo narro mi experiencia cuando por primera vez llegué a una escuela elemental en Guánica y yo no sabía qué pasaba había mucho excitement estaban todos alegres yo no sé si ustedes recuerdan la hora del salón hogar y era la hora del salón hogar yo estaba en cuarto grado y vive entonces cada cual estaban todos contentos porque a la hora del salón hogar eran las reuniones de los clubes o sea que yo jamás me imaginé que yo en cuarto grado iba a tener esa primera experiencia ese génesis de introducción a la vida estudiantil escolar a través de una organización estudiantil que en ese tiempo fueron los ecólogos en acción por lo tanto yo hice una investigación en aquel instante yo no sabía ni que era una investigación así que es porque yo era chiquitito pero de momento y qué hacen estos y qué hacen los otros y una compañera me habló de esta organización y esa organización me llamó la atención cuando yo la entrevisté y en ese sentido fue la primera organización que hizo una excursión me explico o sea una organización estudiantil que hizo una gira solamente para los del club no es la gira que íbamos a ver la cueva mágica todos los de la escuela no es una gira solamente para los del club el que no estaba en este club pues no podía participar o sea que valió la pena dentro de quizás esa ignorancia de lo que no sabía lo que era una investigación pues uno ejerce investigación y este proceso pues te comparto los dolores de cabeza que pasé investigando y todo ¿verdad? y te doy par de tips porque si algún día vas a hacer no necesariamente una investigación doctoral o una investigación en tu cotidianidad pues que sepas cómo hacerlo te reflexiono como líder estudiantil es importante que en tu cotidianidad como líder ¿qué lees? ¿qué tú estás leyendo como líder? ¿o qué estás investigando? si estás asumiendo el reto de ser parte de una organización estudiantil y vas a decir a cuyo que quise así que nos quedan diez minutitos recuerda que siempre dejamos cinco minutos para preguntas ya vamos acabando ya estamos acabando que bueno justo a tiempo ¿qué tú estás leyendo? ¿qué tú estás leyendo? o sea es la pregunta que te hago ¿qué estás leyendo? ¿qué libro? revista página web vídeo en youtube conferencia no hay nada malo con ver ticto no hay nada malo con ver youtube no hay nada malo con ver embolusco no hay nada malo con ver porque yo soy uno de los que los consume pero ¿qué yo estoy obteniendo de esa información que estoy dejando entrar a mi mente y cómo eso repercute en lo que yo vaya a ser como líder? así que es una actividad que va a estar en el libro y quiero que lo disfruten comunicación saqué un capítulo completo para hablar de comunicación ¿por qué? porque no sé si conocen este término que es la glosofobia ¿alguien sabe lo que es la glosofobia? creo que me comí una vez ahí glosofobia es el miedo a hablar en público hay gente que prefiere ser el muerto en la caja que ser el que le toca hablar a la familia en el momento de pérdida y algo bien interesante que ustedes desarrollen en una organización estudiantil sin darse cuenta de su habilidad de hablar en público todos los tips que tengo de cómo usted hablar en público que he podido compartir que están en mi podcast con la gente que he entrevistado por las reflexiones que he hecho ahí hay un capítulo completo de cómo usted prepararse para hablar en público y por qué es importante que usted sepa hablar en público porque si usted es un líder estudiantil probablemente el rector de su universidad el decano de su universidad el presidente diga fulano ven y habla y si usted llega allí y habla y no sabe lo que tiene que decir ni cómo se tiene que preparar ni cómo se tiene que y no tiene que decir pues entonces ¿qué usted va a hacer? pues va a poner en vergüenza el nombre de sus compañeros estudiantes si es que usted es representante o mucho menos el suyo propio ¿verdad? y puede ¿verdad? cometer el mejor de su primera chamba ay qué bien lo que pasa aquí bien estar para ir cejando cómo usted se cuida como líder estudiantil y esto es un término que debemos cuidarnos porque tenemos demasiada energía tenemos demasiada intelectualidad en sentido de que hay mucha energía y estamos en este momento donde estamos aprendiendo mucho y estamos cambiando pero cómo usted se cuida como líder porque lo más triste de mi experiencia corta dentro del liderazgo es que he visto como muchos compañeros asumen la posición de sus sueños y probablemente cuando asumen la posición de sus sueños que probablemente le llegó rápido o se tardó en llegar cuando asumen esa posición probablemente ya están enfermos o su nivel de ejecución no es el mismo su nivel de poder dar lo mejor pues ya no es el mismo porque no pueden coger paquilla para abajo entonces si su sueño fue siempre trabajar con muchachos y estar paquilla para abajo enseñándose que le gustaría viajar pues probablemente le prohíban viajar si usted de momento cuando asume la posición de liderazgo pues por descuidarse siempre aspiró o soñó con ser que se yo gobernador de Puerto Rico presidente y sería triste que usted tenga que dimitir de su puesto o renunciar a su puesto porque no se cuidó a tiempo también hay un capítulo ahí de bienestar pregunta lectura actividad física meditación dieta hidrata te descanso ahí te doy un par de tips inclusive te recomiendo hasta las mascotas así que lo va a ver en el libro como usted se puede cuidar como líder en su cotidianidad porque créame que vivimos con mucho estrés a diario y no hay manera de eliminarlo pero qué bueno sería que podamos vivir gran parte de nuestra vida con ese estrés pero más allá de eso ver la satisfacción de que estamos logrando nuestros proyectos en nuestras organizaciones o cotidianidad ideas ese es el último capítulo ¿verdad? y ahí te presento varias ideas de lo que puedes hacer en tu organización estudiantil entre ellos te presento el Krispy Kreme Effect o el efecto Krispy Kreme si yo hago una actividad y yo llego con donas de Krispy Kreme a la actividad usted sabe muy bien que todo cambia obviamente es un ejemplo porque probablemente uno llega yo no como donas y eso me da diabetes también me no te las comas pero pasa algo cuando usted llega con las donas de Krispy Kreme o llega con unas galletas o llega con el mesotrón o llega o sea cuando usted como líder tiene ese detalle de traer algo a la reunión o de aportar a la reunión pues deja mucho que decir al igual que las ideas de fundraising porque siempre estamos buscando dinero todo hay un capítulo de ideas de todas las actividades que puedes hacer para tu organización estudiantil o donde estés ubicado ahí hay un montón de las ideas o las resumo allí todos estos son no sé cuántos de ustedes conocen esos logos y me faltan y creo que si hago otra investigación descubro más no está en la diseta pero si está en el libro liderazgo para estudiantes y líderes que quieren marcar la diferencia les resumo una Student Universe si usted le gusta viajar como yo usted abre su cuenta ahí en Student Universe y va a tener descuentos como estudiantes todas son todas tienen una vertiente para estudiantes entre ellos servicio comunitario y un par de cositas súper cool pero y obviamente está hecha ahí porque todas son importantes y meritorias para que usted pueda desarrollarse en su vida como líder después si le tomo foto y quiere información de ella lo puede comprar en el libro o escribe en el Instagram para que tenga más información muchos dicen que desean escribir un libro lo que realmente quieren es tener el libro escrito hablar de escribir un libro es muy fácil escribirlo es muy difícil por eso hay más habladores que escritores dijo Randy Alcorn y hoy quiero presentar de verdad oficialmente mi libro liderazgo para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia está disponible en Amazon en Amazon Kindle y también pronto muy pronto a más tardar esta semana o la próxima ya después de este lanzamiento pues ya me comprometí a buscar ese libro hoy me llega la muestra y ya por fin tengo una muestra aquí de la que está por Amazon así que si usted vive fuera de Puerto Rico tengo amigos que ya les llegó ay bendito ay bendito nada confórmese con la foto porque aquí no se ve aquí liderazgo bastante práctico tiene juego para que usted se entretenga ahí está lo de los chats hay un capítulo completo de cómo usted manejar un chat usted cuántos tienen chat de organizaciones aquí hay un capítulo completo de cómo usted manejar un chat este libro está disponible en Amazon en Amazon Kindle pero hoy por ser esta presentación y antes de pasar a las preguntas les voy a hacer una trivia porque voy a generar tres libros hoy tres libros hoy a la gente que está aquí conectada lo hablé con Yuvelky luego vamos primero las preguntas vamos a la trivia este Yuvelky tú me dices ah bueno nosotros le habíamos puesto la ruleta para hacerlo al azar ay pues mejor con los estudiantes nada más mejor porque como no tienen el audio no tienen el audio ¿verdad? activado pues es un poco difícil lo de la trivia pero podemos hacerlo con la ruleta como este webinar es más enfocado a estudiantes pues decidimos todos los que solicitaron certificados que tienen que poner cuál es su rol pues solamente estamos sorteando entre estudiantes ¿verdad? porque esto es más enfocado a estudiantes así que voy a saltar la trivia y vamos a poner aquí para que me sigan por Instagram si quieren más información pero vamos a la ruleta para rifar los libros y luego de esa rifa pues contesto las preguntas excelente pues vamos si eres tan amable eso es así vamos si eres tan amable para de presentar para que entonces se pueda ver la presentación recuerda seguirme en Instagram hombre sí importante si yo estoy tomando un screen screen a esto también antes de que la pare para ponerla ok así que ahí ya están todos así que Isaris va a poner la ruleta que ya la preparo si no me equivoco acuérdense que ahí todos los que solicitaron certificado que son estudiantes están en su nombre ahí y el que no haya solicitado el certificado todavía pues todavía tiene no tiempo para estar en la ruleta pero sí para solicitar el certificado así que apunta Albert Albert se va a encargar de dedicarles el libro cuando lo tenga impreso las primeras copias y van a estar recibiendo ese libro vía correo o si es una persona que está cerca en su mismo recinto o cerca pues también le enviamos un email y usted decide si se lo enviamos por correo o lo recibe personalmente ok el primero y Sari ¿cuál es el primero? cuando me digan debo estar no ajá muy bien ay Dios mío ay Dios mío ahí está el primer ganador tiene que estar presente recuerden Alondra Ramos Rugo Alondra estás presente presente habla por el chat Alondra dino si estás presente en el chat si eres tan amable Alondra la una Alondra parece no quiere el libro Alondra no la vemos presente si está ahí está ahí está ahí dice que sí ah mira pues el primer nombre Alondra Ramos ¿de qué universidad Alondra? ponnos por favor en el chat ¿de dónde es tú? ¿de qué universidad nos visita? ok UAM Carolina primera ganadora felicidades Alondra y Sari vamos para la segunda ganadora o ganador piensen que nada más para chicas para todos próximo ganador del libro de Albert Gabriela Romero González Gabriela estás ahí pon en el chat por favor Gabriela Romero Gabriela da una Gabriela da dos esto era sorpresa no lo quisimos anunciar pues porque ¿verdad? queríamos que los que disfrutaron del webinar completo pues fueran los beneficiados así que Gabriela si ponemos el libro ya mismito que estamos con la ruleta no podemos poner las dos cosas a la vez no se preocupen el mero hecho que usted esté inscrito me corrige ya tiene certificado que veo mucha gente pidiendo certificado no el certificado lo tienen si hacen clic en el enlace que está en el chat ah ok tiene que hacer el enlace en el chat para que mantengan la paz que bendito entonces Gabriela ¿está allí? no Gabriela no la veo así que lamentablemente última para Gabriela no bueno les voy a poner nuevamente ahí está ahí está ahí está ah pues qué bueno pues Gabriela próxima ganadora segunda ganadora del libro de Albert ¿y de dónde Gabriela? Gabriela ¿de dónde eres? ¿los escribió? Juan Carolina oye Juan Carolina está jazando anda que conste que esto es al azar dos mujeres y de las dos de UAG ok pues y Sari nuevamente vamos a darle a la ruleta y esta es la última oportunidad voy a poner vamos a ver le estoy poniendo aquí el enlace en el chat para que se esté certificado gracias aquí se lo estoy poniendo Jessica Ramírez la nena en la casa no puedo accesar el link en momentos porque espérate espérate felicidades a Jessica Jessica ¿estás aquí? Ramírez Jessica ¿de dónde? Jessica ¿la ves? Jessica tienes que decir presente en el chat por favor sí está aquí está aquí Jessica ¿de dónde? son tres chicas sí son tres chicas no me digas que de UAG también está bien ¿de dónde es? son familias ¿de dónde es? ¿de dónde eres Jessica? oh UTC Universidad ay qué bueno nada en contra nada en contra de UAG pero baila para que no piensen que es que estamos lo queremos mucho pero ella hizo una aclaración aquí me cogí ah que no es estudiante pero ¿y cómo? qué raro porque si estás en la lista porque eres estudiante marcaste estudiante en la lista ok ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno ella ella fue honesta muy bien pues ay gracias ella fue honesta así que ella fue honesta así que gracias por ser honesta Jessica así que vamos a darle oportunidad a un estudiante así que por favor Isari nuevamente pero vayan preparando las preguntas y nos vamos ya 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 pasó sí yo estaba bien preocupado ahí está el enlace para que hagan clic los que están en el celular Melanie pueden hacer clic y entrar un momentito al final se dejan dejan en Spring Screen el enlace de alguna manera o nos envía un email ahí farobaheads.com Melanie está presente Melanie ¿de dónde Melanie? perdón Melanie felicidades no adelante ¿de dónde Melanie? ¿de dónde es Melanie? en Spring y Anthony los tres se fueron para One Galorina bueno pues entonces yo creo que debería ir a presentar el libro allá después que lo presente acá así que ya me puedes invitar díganle a Anthony que me lleve allá pues sí y así hacen la entrega y ahí vamos a gozar en cantidad que increíble que casualidad bueno chicas me alegro tres chicas y las tres de UAM así que felicidades ahora sí sin más preámbulos alguna pregunta alguna duda este es el momento todavía estamos tenemos doscientos cuarenta y tres personas conectadas así que tenemos unos minutitos adicionales todo el mundo está diciendo excelente gracias para el certificado por email tienen que llenar el enlace lo vuelvo a poner el enlace aquí de para el certificado si no tienen manera de acceder porque está en un celular pues envíen a info aroba heads punto org envíe email y no es envíe email a info pero la forma correcta de hacerlo es entrando a este enlace así que traten de hacerlo de la forma correcta ok porque no queremos volver a lo de email porque si se nos pierden los emails o no llegan los emails pues no le va a llegar el certificado de una forma correcta haciendo clic alguna pregunta muchas gustos ay que bueno que la pasaron bien espérate pero aquí creo que vi una pregunta del mejor consejo de hablar en público para poder hablar en público y esto con esto básico después que usted esté cómodo el público va a estar cómodo si usted está cómodo su público va a estar cómodo partiendo de eso y por ahí hay temas para cortar y hay temas y hay muchas filosofías y muchas teorías para ese tema pero yo siempre falto de la premisa si usted no está cómodo primero con lo que usted está presentando porque no lo domina si usted no está cómodo con su vestimenta porque probablemente pues le queda mal la vestimenta o no se siente cómodo con la vestimenta el factor si usted no se siente cómodo en un lugar que usted hace usted o se mueve o se va y si usted no tiene o no se siente seguro en un lugar usted también ajanca y se va es importante que cuando usted hable en público usted se sienta cómodo usted se sienta seguro y un par de tips están en el libro y si está desesperado porque no le ha llegado el libro puede escuchar mi podcast que hay dos episodios de dominando el arte de hablar en público esa es una de las preguntas que vi pueden los que puedan participar de ese evento en enero 11 y 12 de enero en la facultad de derecho de la universidad interamericana en la torre pues van a poder conocer a albert en persona y ahí albert puedes también hacer un display de tus libros para el que quiera el libro puede también puede también adquirirlo allí autografiado por albert así que vamos a ver que otra pregunta no veo más ninguna pregunta ya son las 11 y 5 hora de puerto rico yo estoy de acá desde nueva york que estaba visitando unas universidades con un poquito de frío este acá son las 10 y 5 así que no queremos quitarle más tiempo es viernes fin de semana así que les agradecemos por su tiempo a todos los que estuvieron aquí recuerden que si no está misma tarde como estoy trabajando remoto les podemos enviar el certificado con el enlace para la evaluación lo van a estar recibiendo o el fin de semana o el lunes a más tardar al igual que la grabación si la van a poder conseguir y albert si eres tan amable nos envía por email la presentación en pdf perfecto para poderla compartir también a mí y a Isari para poderla compartir junto con la grabación así que para acabar vamos a para la grabación entonces nada cualquier cosa vamos a